Con el fin de conocer el impacto de la COVID-19 en la salud mental de los y las habitantes de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Psicológicas está realizando un estudio. Este segundo estudio nace como nuestro interés de ver si los problemas que se detectaron en el primer estudio que hicimos relacionados con problemas de ansiedad, problemas para dormir, cansancio y otros que estaba manifestando la población, bueno la muestra consultada, incluso problemas relacionados con una cierta respuesta traumática se siguen manteniendo a día de hoy y si la muestra que consultemos se sigue sintiendo muy comprometida a nivel psicológico y de eso se trata básicamente de tratar de ver qué tanto estos problemas intensos que habíamos encontrado con la primera muestra que tuvimos se siguen manteniendo y se han cronificado. Ya han transcurrido dos años desde el primer estudio realizado en el año 2020 por el Instituto sobre esta temática. Lo que se pretende ahora con los resultados del estudio es contribuir con las autoridades en la toma de decisiones. Para que ojalá podamos destinar los recursos necesarios para poder atender a la población con este malestar psicológico. ¿Qué preguntas se abordan en la encuesta y quiénes pueden participar? Puede participar cualquier persona mayor de 18 años que no haya sido entrevistada ya telefónicamente. Hicimos una parte de entrevista telefónica y si ya fue entrevistada en ese sentido pues no haría falta que conteste el segundo estudio. También le vamos a preguntar a las personas relacionadas con sus preocupaciones. Les preguntamos si están preocupadas por el futuro, si tienen temor a enfermar, si tienen temor a perder a un ser querido y también les preguntamos qué tanta compañía sienten. Para las personas que se encuentren interesadas la encuesta está disponible en la página del Instituto de Investigaciones Psicológicas y tiene un tiempo estimado de 20 minutos para completarla.